Los dos grandes embalses de la cabecera del río Tajo, los de Entrepeñas y Buendía, han perdido durante la pasada semana 19,03 hectómetros cúbicos en sus reservas y almacenan actualmente un total de 673,58, lo que supone el 27,22% de su capacidad, que puede llegar a ser de 2.474 hectómetros cúbicos. En este sentido, el embalse de Entrepeñas perdió 9,22 hectómetros en los últimos siete días y almacena 339 de los 835 que puede llegar a retener. Mientras, el de Buendía perdió 9,81 hectómetros y almacena 333,58 de los 1.639 que puede llegar a contener. Del resto de embalses de la provincia, dos han visto aumentadas sus reservas y el resto ha descendido. Así, el de Almoguera aumenta 0,10 hectómetros y se quedan 5,80. Y el de Volar, que sube 1,73 hectómetros cúbicos y se queda con 25,45, cuando su capacidad total es de 31. Han visto mermadas sus reservas el pantano de Alcorlo, que baja 1,89 hectómetros y se quedan 109,55 cuando puede llegar a almacenar 180. Y el de Atance pierde 0,24 y se queda con 18,70. Puede llegar a tener 35 cuando está a plena capacidad. El de Beleña baja 1,03 hectómetros cúbicos y se quedan 47,24, cuando puede tener una capacidad total de 53. Por su parte, el de Palmaces disminuye sus reservas en poco más de medio hectómetro, hasta los 26,30 de los 31 que puede albergar. El embalse de la Tajera desciende 0,07 hectómetros cúbicos, de un total de 59. Y el de Elvado pierde esta semana 3,22 hectómetros, quedándose en 31,91. Su capacidad real es de 56. Su capacidad real es de 56.